Gracias. Buenos días con todos los presentes. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es el mieloma múltiple. Bueno, el mieloma múltiple, para empezar, es importante saber que es una neoplasia hematológica. Es considerada como una enfermedad de las células plasmáticas. Bueno, es un tipo de cáncer que afecta a las células blancas, sobre todo porque produce anticuerpos, ¿no? Sabemos que las células blancas son las encargadas de producir anticuerpos para poder compartir nuestro tipo de infecciones. ¿Y qué sucede en el mieloma múltiple? Pues las células plasmáticas se multiplican de una manera incontrolada. Y lo que hacen es, bueno, la tendencia es acumularse en la médula ósea y luego se van hacia las células sanguíneas. Por eso que más adelante, como lo voy a mencionar en parte del diagnóstico, es justamente el examen que hacemos es un aspirado de la médula ósea para poder observar la presencia de estas células plasmáticas que de manera incontrolada se encuentran en la sangre. Ahora, como dice el título hoy día del tema que vamos a tratar, ¿se puede prevenir el mieloma múltiple? Para ello es muy importante saber qué factores de riesgo se encuentran asociados. Según la guía del ESMO, que es la guía de la Sociedad Española de Medicina Oncológica, bueno, ¿qué nos dice? Que el mieloma múltiple hoy en día no es tan claras las causas, ¿no? Del mieloma hay varios factores de riesgo que sí se han identificado, pero como su nombre lo dice es un factor, o sea, riesgo quiere decir que aumenta el riesgo de aparición del cáncer, pero que no necesariamente lo va a producir, ¿no? Es decir, que todavía hay más estudios en adelante que quizás podrían esclarecer cuál es la causa específica, pero hoy en día lo que sabemos es que hay una serie de factores de riesgo, ya sea genéticos, ambientales, relacionados al estilo de vida, que quizás por ahí nosotros podríamos tomar en cuenta para evitar, ¿no? Quizás o disminuir ese riesgo de poder presentar mieloma múltiple. Por ejemplo, acá vemos en la pantalla los principales factores de riesgo son, uno de ellos es considerado la gamaapatía monoclonal de significación indeterminada. ¿A qué se refiere? Bueno, la mayoría de los mielomas múltiples surgen a partir de una afección benignas, justamente de esta lesión, es como que fuera una lesión premaligna, por así decirlo. Estas personas afectadas por esta afección van a empezar a producir una ligera producción anormal de la proteína monoclonal, pero no van a presentar síntomas. Entonces, la mayoría de estas personas, muchos de ellos no desarrollan un mieloma, otros desarrollan simplemente un mieloma sin muchos síntomas, pero es importante tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque un paciente que se encuentra con esta afección de gamaapatía monoclonal debería tener un seguimiento porque en unos años podría convertirse en un mieloma múltiple. Por eso es que este tipo de patología, lo que la mayoría de personas o los oncólogos hacemos, es un análisis de sangre y vamos haciendo un seguimiento, ¿no? Ahora, otro factor importante que nosotros no podemos evitarlo es la edad avanzada. El mieloma múltiple es una neoplasia que afecta principalmente a las personas adultas, adultas mayores. Como vemos en el caso de otras patologías, como quizás tumores testiculares que da a personas jóvenes, en el caso del mieloma múltiple o las leucemias, que también es una enfermedad por lo general de personas jóvenes, el mieloma múltiple principalmente lo que afecta es a las personas adultas mayores, a los ancianos. El otro factor importante que hay que tomar en cuenta es la predisposición genética, ¿no? La incidencia varía, varía en realidad de diferentes etnias. Hoy en día se dice que el sexo femenino es un ligero factor protector, o sea, a quien más afecta el mieloma múltiple por lo general es a los pacientes varones, varones y ancianos. Y otros factores ambientales importantes a tomar en cuenta sí es la exposición a radiación, a benceno, insecticidas, ¿no? Que también por ahí hay estudios que lo relacionan con el mieloma múltiple. Ahora sí, desglosamos cada uno de los factores de riesgo que es importante para luego poder concluir si realmente se puede prevenir o no el mieloma. Uno de ellos es hablar de los factores de riesgo genético. Obviamente este factor nosotros no lo vamos a poder evitar. Por ejemplo, la genética familiar. Sabemos que la mayoría de pacientes con mieloma múltiple, por lo general, ya tienen la historia familiar de que papás, hermanos, ¿no? Ya han presentado alguna neoplasia hematológica o incluso también mieloma, ¿no? Entonces se dice que la historia familiar del mieloma múltiple va a aumentar también el riesgo de desarrollar la enfermedad. No quiere decir que especialmente lo va a causar, por ejemplo, si tengo mi abuelo, mi papá con mieloma. No significa que yo automáticamente he heredado, ¿no? Pero sí aumenta el riesgo. Sumado a otros factores, podría condicionar a que desarrollemos un mieloma múltiple, ¿no? Entonces tiene que ver esto con la base genética. Las mutaciones genéticas tampoco es un factor que nosotros podemos evitarlo. Se dice que el mieloma múltiple está asociado a mutaciones con ciertos genes. El gen que se ha estudiado es el TP53. Es el que se ha relacionado con mayor riesgo del mieloma múltiple. Otros factores específicos, bueno, algunos como el tipo de sangre, la presencia de alguna variante genética, también está asociado al desarrollo de un mieloma múltiple. Ahora los factores de riesgo ambientales. Quizás acá sí nosotros podemos evitar estar expuestos a estos. Por ejemplo, ¿no? La exposición a la radiación. Se dice, ¿no? Que la exposición a la radiación, que es proveniente en el caso de nosotros, tenemos pacientes oncológicos que, por ejemplo, como parte del tratamiento, que también a la larga pueden en unos años, obviamente sumado a otros factores, tienen el riesgo de poder desarrollar un mieloma. En el caso de los pacientes que reciben radioterapia o aquellas personas que se exponen bastante a exámenes de rayos X, aumenta el riesgo también de desarrollar el mieloma múltiple, ¿no? Tenemos pacientes a veces jóvenes, de repente, que iniciaron tratamiento de un cáncer de mama, de repente reciben radioterapia, y quizás dependerá también mucho de la dosis, ¿no?, a la que están expuestos, porque obviamente cada médico radioterapeuta dosifica, ¿no?, la dosis que van a irradiar a cada paciente y sumado a otros factores, de repente, en unos años, ya este paciente que era joven y luego ya 15, 20 años después puede desarrollar, podría ser un factor también, ¿no?, a tomar en cuenta. Otro es la exposición a agentes químicos. Por ejemplo, la exposición a agentes como pesticidas, algunos solventes también. También se dice que está relacionado con mayor riesgo de mieloma múltiple. La exposición a metales pesados, ¿no?, por ejemplo, a personas que trabajan en minas, que se exponen a los metales pesados como arsénico, cadmio, también aumenta el desarrollo de enfermedad. Otro de los factores de riesgo que están relacionados con el estilo de vida. Quizás ahí nosotros también podemos, sí, tomar ciertas conductas que disminuyan nuestro riesgo. Quizás no, como digo, no es que vamos a prevenir directamente, pero sí al menos disminuimos ese riesgo de poder contraer o de desarrollar un mieloma múltiple. Por ejemplo, ¿cuáles son estos factores? La dieta pobre, ¿no? Se dice que una dieta alta en grasas y baja en frutas o verduras también se ha asociado con mayor riesgo de mieloma múltiple. Por eso es que una de las maneras de cómo prevenirlo es justamente, ¿no? Y en realidad no solamente en mieloma, sino en todo tipo de cáncer, siempre debemos tratar de tener una dieta rica en frutas, verduras, ¿no?, y baja en grasa. La falta de ejercicio también es otro factor de riesgo con los estilos de vida, ¿no? Que, bueno, la falta de actividad física aumenta el riesgo de desarrollar varios tipos de cáncer, como bien lo sabemos, y también entre ellos está incluido, pues, el mieloma múltiple. La obesidad también se ha relacionado con mayor riesgo de mieloma múltiple, especialmente en pacientes hombres, ¿no?, como decimos, ¿no? Generalmente a veces por la edad, por el paso de los años, las personas ya dejan de desarrollar actividades físicas, ¿no?, de mayor esfuerzo, no realizan ejercicio. Entonces, eso también condiciona el aumento de la masa muscular, ¿no?, de la grasa misma. Entonces, la obesidad también es un factor de riesgo que nosotros sí podemos evitar, ¿no? El tabaquismo también se dice que el consumo de tabaco, de cigarrillo, también está aumentado. No solamente el cáncer de pulmón, otros tipos de cáncer, sino también el desarrollo de un mieloma múltiple. Y no solamente influyen en el riesgo de que se desarrolle un mieloma, sino también en la progresión de la enfermedad. A veces tenemos pacientes ancianos que se les ha diagnosticado con mieloma, pero no dejan estos estilos de vida. Entonces, eso también condiciona a que progrese la enfermedad o que no responda al tratamiento. Como hemos dicho, ¿no?, la edad también, ¿no? O sea, un factor de riesgo que tampoco no vamos a poder evitar quizás es, ¿no?, la edad. Obviamente, conforme pasan los años, nuestras células también se degeneran, sufren cambios. Entonces, también se dice que en el caso de la edad avanzada también es un factor de riesgo. Generalmente, el mieloma múltiple es una enfermedad, como lo repito, de pacientes ancianos. Muy raro, realmente, los pacientes que vemos son, pues, pasados los 50, 60 años, muy raro en 40 y tantos, pero sobre todo es una enfermedad que afecta en edad avanzada. La mayoría, ¿no?, como lo digo, es mayores de 65 años. También es importante ver que hay factores de riesgo que están relacionados con el sistema inmune, ¿no?, nuestro sistema inmunitario. Obviamente, aquellas personas que padecen una enfermedad que afecta su sistema inmunitario, que genera inmunodeficiencia, como son las enfermedades del VIH, SIDA, ¿no?, también hay un mayor riesgo de poder desarrollar este mieloma múltiple. El trasplante de órganos, también se dice que aquellos pacientes que han recibido un trasplante de órganos o aquellos que toman medicamentos inmunosupresores, también. ¿Por qué? Porque afecta la volumbre de la plástica y genera cambios descontrolados a nivel de la médula ósea. Las enfermedades autoinmunes, ¿no?, también, la artritis reumatoide, por ahí también hay ciertos estudios que lo asocian a un mayor riesgo. Otros también con enfermedades previas. Obviamente, un paciente que ya tiene un historial oncológico con una enfermedad neoplasia hematológica previa, como una enfermedad de Hawking, son linfoma, ¿no?, también puede desarrollar. Entre el linfoma de Hawking y no Hawking, el de Hawking, está aumentado con mayor riesgo a desarrollar mieloma múltiple, ¿no? Y otras también las leucemias, ¿no?, las leucemias linfocíticas también aumentan el desarrollo de esta enfermedad. Un poco para hablar, bueno, hemos hablado de los factores de riesgo porque es importante tomar ciertos estilos de vida saludables que nos ayuden a disminuir ese riesgo. Quizás no lo vamos a prevenir completamente. ¿Por qué? Porque hay otros factores que pueden sumarse, pero es importante adoptar ciertas medidas para disminuir este riesgo. Ahora, un poquito para hablar de síntomas y signos del mieloma múltiple. Bueno, ¿cómo sospechamos un paciente anciano, un paciente mayor de 5 años, varón, que me venga, por ejemplo, con síntomas de sensación de cansancio, con muchas ganas de dormir o sobre todo fatigado? Es uno de los síntomas sobre todo que está asociado a la anemia, ¿no? Entonces es un signo también de mieloma múltiple. El dolor ocio también, personas que refieren dolor de espalda, costillas, huesos, también, ¿no?, que en peor en la noche también es un síntoma del mieloma múltiple o por lo menos sospechoso, ¿no? ¿Por qué? Porque esta enfermedad afecta a los huesos. Y eso nosotros, más adelante lo voy a explicar, lo evidenciamos en los exámenes de diagnóstico. Infecciones frecuentes, como hemos dicho, afecta a su sistema inmunitario, por lo tanto, estas personas también. Es un paciente anciano con anemia, con dolor ocio, que frecuentemente sufre de infecciones, neumonías, infecciones candidiásicas, infección de vías urinarias, que debería ser infrecuente en un varón. También lo vemos, entonces nos debería hacer sospechar de un mieloma múltiple. Asimismo, bueno, ¿no?, la anemia, que justamente causa la fatiga, la debilidad, la falta, ¿no?, de aliento, palidez. Todo eso está asociado a la disminución de sus glóbulos rojos, ¿no?, su hemoglobina sobre todo. ¿Cómo diagnosticamos el mieloma múltiple? Bueno, el mieloma múltiple nosotros, para ello, tomamos exámenes de sangre, de laboratorio, para buscar niveles elevados de proteínas, ¿no?, de inmunoglobulinas, EMA. ¿Por qué? Porque hay una producción anormal de anticuerpos por las células justamente plasmáticas. El principal diagnóstico se realiza con el aspirado de médula ósea. Por eso, todo paciente que viene acá a nuestro instituto, con ciertos síntomas, anemia, con también, bueno, le tomamos exámenes de sangre para ver si el calcio también está elevado, porque también hacen hipercalcemia, como destruye, afecta los huesos. Este calcio, estos niveles de calcio se van hacia la sangre. Entonces, cuando hacemos un dosaje de calcio sérico, un calcio en la sangre, vemos que estos pacientes cursan con justamente elevación. Se eleva la creatinina, por eso parte de los exámenes tomamos hemograma, calcio, creatinina, perfil hepático, porque también se ve alterado. El aspirado de médula ósea es nuestro principal examen diagnóstico. Por más que nosotros tengamos que sí tenemos signos, síntomas o algunos exámenes de sangre sugerentes, como proteinograma, beta-2-microglubina, también vemos el aspirado de médula ósea. ¿Por qué? Porque es donde nosotros, justamente aspirando, haciendo este examen, este procedimiento, a nivel de la médula ósea, tomamos, nosotros vemos, podemos evidenciar, el hematólogo va a evidenciar si hay o no presencia de células plasmáticas. Y otro de los estudios también son los estudios de imagen, como las radiografías, ¿no? Para nosotros poder evidenciar si hay lesión ósea, nosotros tomamos un examen que se llama el surveiosio, que es como una radiografía de todo el esqueleto humano, desde la calota, desde los huesos de la cabeza, del cráneo, hasta todo, ¿no? Pies, la parte de los huesos, de los brazos, tórax, todo. Y ahí vamos a poder ver, ¿no? Estas lesiones típicas en estas radiografías. También tomografías o resonancia magnética, si es que también es necesario, ¿no? Hay pacientes, muchos de esos pacientes con mieloma múltiple que debutan la enfermedad con hipercalcemia, pero también con compresión de la médula ósea, justamente porque se afectan, ¿no? Los huesos de la columna vertebral tiende a ver una compresión de la médula espinal. Y entonces, para ello, por ejemplo, hacemos uso de la resonancia magnética. Y nuestro tratamiento, bueno, el tratamiento varía, es múltiple. Las guías que nosotros utilizamos son, según la guía NSCN, ESMO, ASCO, enfocadas al tratamiento diverso. Uno de ellos son las quimioterapias, que como sabemos son fármacos que destruyen las células cancerosas de rápido crecimiento. Ahí tenemos la cicloposfamida, ¿no? La terapia dirigida, bueno, puede ser el vortezomitra. Son tratamientos que van directamente a atacar las células plasmáticas. En algunos pacientes, no lo hacemos acá, pero en el INEN también valoran la posibilidad de trasplante de células madre. Y, bueno, la radioterapia que utilizamos, sí, acá en el INEN, para tratar sobre todo alivio del dolor, porque muchos de estos pacientes tienen bastante dolor a nivel óseo. Y también para tratar algunas lesiones óseas, ¿no? Como digo, a veces afecta la columna vertebral y hay que mandar a radioterapia para evitar que el paciente quede con compresión medular, es decir, que no pueda caminar, ¿no? Que afecte su sensibilidad. Esto es simplemente para finalizar, hablar un poco del tratamiento. Bueno, estas son nuestras guías que utilizamos del tratamiento primario para aquellos pacientes, principalmente si consideramos que son candidatos para trasplante, utilizamos estos tratamientos, vortezomil, lenalidomida con dexametasona. En el INEN, bueno, lo que estamos utilizando actualmente es vortezomil y dexametasona. En terapia de mantenimiento tenemos el vortezomil. Y, bueno, también lenalidomida como categoría 1, pero que no lo tenemos en nuestra institución. Y ya para aquellos que no son candidatos de trasplante, utilizan, también se encuentran casi los mismos medicamentos, vortezomil, lenalidomida, con dexametasona, daratumumab también como parte de tratamiento o otras quimioterapias. Eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, doctora. Estamos consultando a través del chat. Los participantes, de repente, quisieran hacer alguna pregunta por parte de los participantes. Por favor, quisieran hacer alguna pregunta. Es un tema muy interesante que justamente el Departamento de Promoción de la Salud ha creído conveniente de tomarla en cuenta. ¿Alguna pregunta, por favor? Doctora, nos están consultando por este medio. Por favor, acerca de la edad, que les vuelvan a informar, me están diciendo, con respecto a como factor de riesgo. Ah, ya, claro. Como lo mencioné, bueno, esta enfermedad de mieloma múltiple afecta principalmente a personas mayores, adultos mayores, mayores de 65. No es una enfermedad propia de personas jóvenes, ¿no? O sea, si tienen 37, 40 años, muy raro. Por lo general, son pasados los 50, 60 años. Muchas gracias, doctora. Hay una pregunta también. ¿Cómo podría yo reconocerlo en mieloma en una persona? Ya. Como digo, no sé, si estamos ante un familiar, por ejemplo, un abuelo, un papá, o un familiar adulto mayor, pasados los 50 años, 60 años, que me refiere, por ejemplo, o que parte de sus chequeos de rutina justamente le toman una hemoglobina y vemos que siempre está con anemia, que luce pálido, que siempre se está quejando de dolor óseo, que persiste, que no mejora, uno podría sospechar, ¿no? Porque ¿cuáles son los síntomas? Son la anemia, son el dolor óseo, la dificultad quizás, la fatiga que siente el paciente y ya por ahí uno con la sospecha veo, ¿no? Otro también a veces afecta el riñón si el paciente no orina o tiene la parte de función renal aumentada. Se toma una creatinina y está en 5, entonces uno ya va sospechando otras. Habría que descartar, ¿no? Alguna causa, entonces una de ellas es el caso del mieloma, ¿no? Ya de ahí uno toma más análisis, tomamos hemograma, ya tomamos creatinina, una regrafía de toras para ver de repente por qué se debe el dolor óseo, ¿no? Pero esos son los principales síntomas, anemia, dolor óseo. Justamente con el dolor un participante nos consulta si este dolor se manifiesta como un síntoma ineludible en esta enfermedad. Sí, por lo general es un síntoma que siempre va acompañado a todos los pacientes. La mayoría de los mieloma, todos 100% presenta un dolor óseo y justamente eso lo vemos con las radiografías. El surveilloso nos manifiesta alguna lesión, puede ser en cualquier parte, en cualquiera de los huesos, como digo, hasta desde la calota, desde el mismo hueso de la cabeza también afecta. Entonces, sí, es un síntoma muy sui generis, muy característico de los pacientes con mieloma, el dolor. Gracias, doctora. Nos están consultando cuál es el nombre más conocido a esta enfermedad. Como decía, no lo escuché. ¿Con qué nombre conocido se clasifica esta enfermedad? ¿Con qué nombre conocido? Bueno, el nombre es mieloma múltiple, generalmente, o que otros lo conocen como plasmocitoma, o sea, cuando hay una lesión que afecta solo una parte ósea, algunos también lo conocen como plasmocitoma, pero es mieloma múltiple, una neoplasia hematológica de las células plasmáticas. Gracias, doctora. Hay otra consulta acá. Nos dicen que si las caídas que tienen las personas tienen algún factor de riesgo para la aparición de este problema. No, no, no es un factor de riesgo. O sea, la persona más bien se cae porque puede ser que previamente ya ha tenido la lesión ósea. Entonces, como no se ha hecho un chequeo o algo, justamente pacientes ancianos pues tienden a caerse o algo, entonces son más fragles ya por daños óseos, ¿no?, de la edad, pero justamente tiene que haber una lesión previa ya que la tiene, una lesión osteolítica en el hueso que justamente se cae y ya recién se evidencia esa fractura. Pero las fracturas, las caídas, no causa, no causa. Bueno, agradecer, ¿no?, por la invitación. Sí, simplemente finalizar, bueno, quizás hay muchas enfermedades hematológicas, muchos cáncer que nosotros no podemos evitar. ¿Por qué? Porque ya muchos factores son diversos, pero quizás la parte preventiva sí, ¿no?, los estilos de vida, enfocar en la parte del ejercicio, nuestra dieta saludable y siempre estar atentos a signos o síntomas de alarma, ¿no? Siempre nuestro cuerpo cuando hay alguna afección nos da signos y nosotros hay que estar atentos para acudir lo más pronto al especialista, ¿no?, a un médico, a alguien que nos pueda ayudar porque todo tratamiento a tiempo, ¿no?, o en etapas tempranas, pues siempre da buenos resultados, ¿no? Muchísimas gracias, doctora. También le hacemos extensivo este reconocimiento a través del chat. Nos están diciendo que la saludan de todas partes de acá del nivel de la libertad. Muchas gracias por la ponencia que ha estado muy clara y gracias por la importante información. Gracias, doctora.